Sevilla, Almería y Málaga También climas muy cálidos Estamos acostumbrados, venimos aquí patados Muy bien, muy bien ¿Cuántos días de función tenéis por delante? Tenéis unas pocas Pues hoy, mañana doble función Sábado también doble Y domingo doble Y como os pegáis un buen tute Porque ya he visto que aquí habéis empezado a arrancar bailando Así estamos, así estamos Y así dos horitas Muertas no estáis Muertos, bueno, vivimos en eso ya Estamos muertos siempre ¿Qué ha significado esta obra para vosotros? Bueno, yo estoy feliz Yo la verdad es que debajo de escondida Debajo de morticia estoy a Carmen Y Carmen está feliz de estar aquí En estos Adams Casi llevamos dos años, casi Y llevamos pues 20 ciudades De toda España Donde hemos cosechado un montón de éxitos Felicidad a todo el mundo O infelicidad que los Adams llevan Y la verdad es que estamos felices Somos una familia Los Adams, ya somos una familia No sé ¿En cuál de las versiones antiguas de los Adams os inspirasteis? O si habéis partido de cero, ¿no? Porque en tu caso es Angélica Houston Cristina Richi son actores y actrices muy conocidos Pero igual la habéis creado de cero y habéis dicho No, esta es mi Adams Pues sí Depende, depende de quién Yo no lo he mirado Yo no miré la película No la miré para que luego, pues mire, hacer mi propia versión, ¿no? Sí Y con la colaboración de Esteba Ferrer Sobre todo la ayuda del director En la versión es diferente también Y entonces pues hemos hecho cada uno nuestra creación Claro, digamos que el tiempo ha pasado Los Adams pequeños han crecido Nosotros también, aunque no se nos note Pero las situaciones que vivimos son distintas Los personajes son los mismos Los perfiles de los personajes son reconocibles absolutamente Pero la historia que están viviendo es totalmente distinta Entonces partimos de lo que nos daba el texto Siempre pues eso, ayudados por Esteba Que tenía muy claro que era lo que quería de estos Adams Y hicimos nuestra versión Exactamente De hecho la historia que se cuenta es que En este caso miércoles Mi hija nos va a contar Qué es lo que pasa en esta función Que es muy diferente a las películas y todo Pues nada, en este musical Es una historia nueva No está ni en la serie Ni en las películas Ni en la tira cómica ¿Qué más había? Tira cómica, todo Y es que miércoles ya no es una niña Ya tiene 18 años Y se ha enamorado De un chico normal Y bueno Tienen una noticia que contar Y creen que la mejor manera de contarlo Es juntando a la familia Adams Con la familia normal Muy bien Y ahí empieza la fiesta Está bien